Palabras diarias de Dios Y esto es debido al cambio en la era y la necesidad de nuestra obra. Nuestros ministerios no son iguales, por lo que la obra que traemos y el carácter que revelamos al hombre también son diferentes. Esa es la razón por la que lo que el hombre ve y recibe hoy en día es diferente a lo del pasado. Esto es así por el cambio en la era. Aunque el género y la forma de sus carnes son diferentes y aunque ellos no nacieron de la misma familia, mucho menos en la misma época, sus espíritus son uno. Aunque sus carnes no comparten la misma sangre ni una relación física de ninguna forma, esto no niega que ellos sean las carnes encarnadas de Dios en dos periodos de tiempo diferentes. Es una verdad innegable que son las carnes encarnadas de Dios, aunque no compartan el mismo linaje o un lenguaje humano común. Uno fue un varón que hablaba el lenguaje de los judíos y el otro es una mujer que solo habla chino. Es por estas razones que ellos realizan la obra que deben en diferentes países y en periodos de tiempo distintos también. A pesar del hecho de que son el mismo espíritu y poseen la misma esencia, no hay ninguna similitud en absoluto entre los armazones externos de sus carnes. Simplemente comparten la misma humanidad, pero la apariencia y el nacimiento de sus carnes no son parecidos. Esto no ejerce ningún impacto en sus respectivas obras o en el conocimiento que el hombre tiene de ellos, porque después de todo, son el mismo espíritu y nadie puede separarlos. Aunque no tienen parentesco alguno, sus seres por entero están dirigidos por sus espíritus, de forma que ellos emprenden una obra diferente en distintos periodos de tiempo, con sus carnes que no comparten un linaje. De manera similar, el Espíritu de Jehová no es el Padre del Espíritu de Jesús, al igual que el Espíritu de Jesús no es el Hijo del Espíritu de Jehová. Ambos son el mismo Espíritu, al igual que el Dios encarnado de hoy en día y Jesús. Aunque no tienen relación de sangre, son uno. Esto se debe a que sus espíritus son uno. Al final, Él puede realizar la obra de destruir el mundo y castigar a los malvados. ¿Acaso no hace todo esto Él mismo? ¿No es esto la omnipotencia de Dios?